¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Horga puta! ¡Sí, sí! ¡Sí que puede ser! ¡Ya está, lo has conseguido! ¡Estás a punto! ¡A nada! ¡A unos metros! ¡Hostia! ¡No te puedes ir abajo como a nadie se puede imaginar! ¡Lo que has sufrido! ¿Lo que ha sido esto? ¡No sé! ¡Ha sido más duro! ¡Nunca! ¡Que hace muchas cosas mucho mejor y que merece mucho más! ¡Que es mejor padre! ¡Que es mejor atleta! ¡Que es mejor hermano! ¡Que es mejor trabajador! ¡Pero nadie se merece el trabajo como yo! ¡Nadie se lo merecía como yo! ¡Nadie lo ha querido como yo! ¡Nadie lo ha querido como yo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Lo has conseguido! ¡Mira, mira, los conos! ¡Eso es la meta! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Te lo has ganado como un puñetero campeón! ¡Lo has ganado hasta la última gota de sudor! ¡Te lo has currado! ¡Con dos cojones! ¡Dos huevos! ¡Y no sé qué más decir! ¡Pero te digo yo que te lo has currado! ¡Y lo has conseguido! ¡Joder! ¡Otra vez lo has conseguido! ¡Venga! 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 ¡A por nuestros padres! ¡Venga! ¡Por lo que sacrificaron! ¡Sí! ¡Para tener a los estudios tontos! ¡Sí! ¡Pero luchadores! ¡Pero luchadores! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Eh! 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 ¡Cómo así! ¡Ah! ¡Lista! ¡Ah! ¡Putzé! ¡Putzé! ¡Nemó la sombra, Putzé! ¡Ah! ¡Isso! ¡Mira! ¡Qué job! ¡Ah! ¡Uh! ¡Nemó la sombra! ¡Nemó la sombra! ¡Eres hawaiano! ¡Ah! 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 ¡Ah!